¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y que todo sea bienestar y salud sobre todo. Hoy hablaremos de algo muy importante, ¿cómo actuar con dignidad después de una ruptura? Vamos a comenzar. Actuar con dignidad después de una ruptura puede ser difícil cuando tu corazón acaba de ser pisoteado por la persona que amas. Tu mente está llena de preguntas, dudas, frustraciones, pensamientos negativos y sobre todo tristeza. Te lastimaron y te sientes rechazado o rechazada. Muchas personas que pasan esto quieren vengarse o se dejan controlar por sus emociones después de una ruptura y esto puede empeorar las cosas. Esto es más real si esperas una segunda oportunidad con tu ex. Mantener la compostura después de una ruptura es importante y te llevará mucho más lejos a largo plazo. Sean cuáles sean tus objetivos, juntos veremos algunas de las mejores cosas que puedes hacer cuando sientes que tu angustia te puede hacer cosas lamentables. Primero, ¿cómo enfrentas el abandono con dignidad y por qué es tan importante hacerlo? Todos somos seres humanos, a nadie le gusta sufrir por alguien que le importa, nadie quiere sentirse engañado o engañada o usado. Romper es un gran golpe para el ego, especialmente si tu ex hizo algo que cruzó la línea. Puedes sentir que te faltó respeto, enojo e incluso sed de venganza después que te dejó. Quieres que tu ex se sienta tan mal como tú en este momento, por lo que tu cabeza se llena de pensamientos vengativos. De manera similar, el dolor de una ruptura puede ser tan agudo que tu tristeza y desesperación te hacen querer hacer cosas que podrían hacer que tu ex quiera alejarse más de ti, en lugar de acercarse a ti. Me refiero al acoso con incesantes llamadas o mensajes de texto, rogarle que regrese, aparecer en lugares donde sabes que le arrinconarás, puede ser complicado, créeme. Entonces, ¿por qué es tan importante manejar tu ruptura con clase? Bueno, el objetivo de trabajar para hacer que tu ex quiera estar contigo es este. Tienes que causar inspiración para que quiera acercarse a ti, no alejarse de ti. Si siente una amenaza a su alrededor, asfixia, irritación o se abruma por ti, no sentir el deseo de esforzarse para restaurar el vínculo entre ustedes. No va a querer correr hacia ti, más bien va a querer correr lo más lejos posible. Y eso es lo que no quieres en absoluto. Cuando pasas por una ruptura, es crucial mantener tu dignidad para que tu ex pueda ver que puedes manejar la situación con gracia y madurez. Y esto a su vez le mostrará que eres alguien admirable, incluso en tu peor momento. Déjame ilustrarte con algo muy rápido. Imagina que dos personas se separan. Digamos que Carla rompió con Francisco porque ya no sentía esa llama por él. Cuando ella le dice esto a Francisco y lo deja, entra en pánico. Normal, pero siente miedo y pasa todos los días tratando de hablar con ella y convencerla de que está equivocada y de que debería darle otra oportunidad. 20 mensajes de texto al día, 5 llamadas telefónicas perdidas. Él trata de hablar con sus amigos para que hablen con ella, comienza a enviarle correos electrónicos pidiéndole que acepte volver, etc. En pocas palabras, ella comienza a sentir que él está irritantemente obsesionado con ella y le dice que necesita espacio en este momento. Francisco escucha esto y piensa, bien, ¿quieres espacio de mi parte? Puedes tenerlo todo el espacio que quieras. Te mostraré, ahora está amargado y enojado y se enfoca en hacer que Carla se sienta celosa y mal por haberle dejado. Empieza a publicar fotos de él mismo con todo tipo de chicas sabiendo muy bien que ella las verá. Empieza a hablar mal de ella con todos sus amigos en común, diciéndoles cosas sobre ella que ella no querría compartir. Está enojado porque ella lo dejó, así que está decidido a hacerla sentir terrible por eso. En este momento, le duele el corazón, sí, él la quiere de regreso en su vida, sí, en el fondo la ama, sí, pero dime honestamente, ¿querrías regresar tú? ¿Te gustaría estar con alguien que te sofoca y luego se vuelve vengativo? Bueno, no. Por otro lado, ¿qué pasaría si Francisco manejara la situación con gracia? Entiende por qué ella se fue, piensa en soluciones a largo plazo. ¿Y si, en cambio, le hubiera mostrado que podía crecer a partir de esta experiencia en lugar de mostrar un comportamiento vengativo desesperado? Permítame decirte que este es en realidad una de las claves de cómo hacer que tu ex te extrañe. La razón por la que debes aceptar una ruptura con dignidad se debe a que lo deseas utilizar como combustible y motivación para convertirte en un ser humano mejor y más deseable. Así es cómo recuperas a tu ex, no rogándole, suplicando o arrepintiéndote o arremetiendo contra él o ella. No, obviamente, si es tu objetivo, regresar con esta persona. Tercer punto. En dos pasos, ¿cómo actuar con dignidad después de una ruptura? Sé que puede estar fresca la ruptura, ¿verdad? Sé que duele. Tienes todo el derecho a sentir molestia. Sé que romper con dignidad es más fácil decirlo que hacerlo. Pero hay algunas herramientas que pueden ayudarte. No tienes que gritar y llorar, rogar y suplicar o tomar acciones vengativas porque no te traerá nada positivo a largo plazo. Claro, sentir esa sensación y esa tentación puede hacerte sentir bien contigo mismo en este momento, contigo mismo. Pero tan pronto como pasa ese momento, terminarás sintiéndote peor que antes, que no vale la pena. Cuatro, entonces, ¿cómo actúas cuando él o ella rompe contigo? Lo primero es lo primero. Quieres que te respete después de una ruptura. Esto significa que debes mantener la calma y la compostura cuando hablas. No cedas a la tentación de soltar insultos. Es natural que las lágrimas fluyan, pero no es necesario que el momento se vuelva hostil. Luego, durante las escuelas de una ruptura, probablemente tengas la tentación de hacer algo que haga que tu ex se sienta mal por dejarte. Existe una forma positiva de hacer esto y hacer que tu ex se arrepienta de haberte dejado. Pero también hay una forma negativa que va a tener el efecto contrario. Como ya te dije, insultar o tratar de lastimar no te llevará muy lejos. De hecho, podría ser suficiente para que tu ex piense en realidad que está mejor sin ti. Es más, si quieres que al menos piense en volver a ser tu pareja, tiene que sentir que no es la misma relación que tenían antes. En este momento, te animo a que entrenes tu mente para hacer algo productivo cuando quieras hacer algo destructivo. Por ejemplo, la próxima vez que quieras enviarle un mensaje de texto a tu ex pidiéndole que te acepte nuevamente, haz algo que se oriente hacia una de tus metas personales. Si has estado trabajando en un proyecto, publica un avance. Haz algo que te haga sentir que estás avanzando. Del mismo modo, pasa más tiempo con tus amistades, que tienen una mentalidad positiva, claro. Pasa más tiempo al aire libre. Cuando sientas depresión por la ruptura, escribe las cosas por las que sientes agradecimiento, llena tu agenda con cosas que te traen alegría. Sé que este es un periodo muy desafiante, pero no olvides que siempre estoy aquí y la gente a tu alrededor estamos aquí para ayudarte. Bien, y precisamente, queremos ayudarte si tu objetivo es recuperar tu relación, recuperar a tu expareja, recuperar la felicidad. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas encaminarte en el proceso de recuperar a esta persona y sobre todo recuperar el amor sin cometer errores en el camino. En la descripción de este video, tienes el acceso inmediato a la guía gratuita de la que te hablo. Es muy importante si el objetivo es retomar la relación. Es un placer como siempre, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, un abrazo y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!